Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues el día de hoy les voy a hacer el unboxing y review de esta colección de Monarcas de Integrity Toys, así que venga el intro. Bueno chicos, antes de sacarlo de su caja quiero darles una pequeña introducción de la marca. La línea se llama Monarcas y fue lanzada en el 2019 y el diseñador es Von Sayers. Básicamente la historia de esta colección es de un club exclusivo de hombres, por eso todos son chicos. Y si se dan cuenta tienen diferentes estilos, desde el deportista, el ejecutivo, empresario, el fashionista. La verdad está muy variada esta colección. Cada uno de los muñecos los lanzaron con muy pocas piezas, desde 500 piezas hasta 700 piezas. La verdad es muy muy pocas. Y también la venta de estos muñecos, algunos fueron por medio de rifas y otros por medio de dealers. Yo lo compré con un dealer y ella se llama Nadia Dolls. La pueden encontrar en Facebook y la verdad la recomiendo mucho. Y bueno, voy a explicarles un poquito a qué me refiero con la venta de dealers y de rifas. Integrity Toys, la verdad, sus ventas es muy muy raro. Yo básicamente siempre los compro con dealers porque es muy muy complicado, a veces no les entiendo. Primero tienen que comprar una membresía y esa membresía la compran por medio de IntegrityToys.com. Entran ahí, compran su membresía y tienen el derecho de poder entrar a rifas, a poder comprar muñecas exclusivas y algunos beneficios. Pero las rifas, bueno, entras a la rifa, si ganas la rifa significa que tú tienes derecho de poder comprar a la muñeca. Si no ganas la rifa, pues no te la puedes comprar. Así, básicamente. Y la venta por dealers, ya hay algunos dealers oficiales que a ellos les mandan los muñecos o las muñecas y ya por medio de ellos puedes comprar a tu Integrity. Este es el tipo de ventas. A veces sí son muy complicadas las ventas que hacen Integrity Toys y la verdad sí, como que te confunden mucho. Y aparte porque son muy pocas piezas que luego lanzan, así que es como una pelea entre yo la quiero, yo también y luego no la puedes comprar fácilmente. Y bueno, es todo un caos ahí para las ventas. Por eso yo casi siempre, la mayoría de mis muñecas las he comprado con dealers y bueno, pues Nadia Dolls es una de ellas. Así que pues nada chicos, este, ah también otra cosa, lanzaron en esta colección nuevos moldes de cara, que eso está muy padre siempre, que lancen nuevos moldes. Y bueno, en esta colección hicieron eso. Y pues nada, ahora sí vamos a sacarlo de su caja. Gracias. 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 Bueno chicos, contiene una base en color gris de acrílico. La verdad está muy padre, viene el logo y es transparente. Está muy elegante esta base. Bien, eso está. Igual en la parte de aquí abajo viene en color gris, transparente. Y aquí está la base. También viene el certificado de autenticidad que me tocó el número 437 de 500 piezas. Ahora les voy a mostrar los accesorios que son muy poquitos. Vienen estos zapatos morados y rosas. La verdad están muy, muy, muy padres. Se me hacen muy bonitos. Viene también un par de manos texas, pero con guantes que realmente están nada más pintadas. Para darle realismo como si tuviera guantes. Bien, se ve muy padre también. Y viene un reloj súper chiquitito. Ahora está muy, muy, muy padre. Y eso viene de accesorios. El molde de cara se llama Elías y ya lo habían sacado anteriormente en Drácula. Aquí deja en pantalla la imagen para que lo vean. A mí me encantó este cambio. Los ojos son súper, súper bonitos. Es un verde clarito. Y con el contraste del cabello negro, negro, se ve espectacular. Tiene barba de candado. La boca está abierta y muestra un poco los dientes. Voy a mover un poquito para que lo vean del lado al muñeco. La verdad se ve muy bien. La parte de atrás. Vean, está muy bien hecho. Me encantó. Viene con tres piezas que serían el saco, el chaleco y el pantalón. Viene con una camisa blanca y la corbata en color rosa. Así se ve en la parte de atrás. La verdad está muy, muy, muy padre. Voy a quitarle el saco para que veamos mejor lo que es la camisa y el chalequito. ¿Vale? Y bueno chicos, el chaleco está increíble. Veanlo por dentro. Tiene forro. Tiene forro. Está bien hecho. Las costuras están perfectas. Los botones. Tiene dos bolsas. Una aquí y otra acá. Se pueden utilizar pero no están tan grandes. Así se ve en la parte de enfrente, en los laterales y en la parte de atrás. La camisa es muy sencillita, pero bueno, tiene sus botones, los puños, el cuello bien hecho. La corbata, bueno, es una corbata literal. Vean, no tiene, en la parte de atrás muchas veces les ponen aquí velcro o botón o algo para poder quitarlo y ponerlo más fácilmente. En este caso no, pero vean cómo se ve aquí. Está hecha totalmente, ay no, está increíble, sin palabras. Está muy bonita esta corbata. Los pantalones igual están bien hechos. Tiene dos bolsas, una aquí y otra en la parte de acá. Se pueden usar. Vean. También en la parte de atrás tiene dos bolsillos, igual que se pueden utilizar. Así se ve en la parte de atrás. El pantalón, la verdad, está increíble. Y el saco, vean, el forro es en color rosa. Tiene dos aberturas en la parte de atrás. Está increíble en las costuras. Las bolsitas se pueden utilizar. Tiene una aquí y otra acá. La verdad está hermoso. Ay, tiene una pequeña en la parte de aquí. Las solapas, todo está increíble. Me encanta el color, que es un gris con líneas en color rosa, azul. Y bueno, lo más espectacular de este traje también es combinarlo con este abrigo negro increíble. Se ve súper costoso. Así se ve en la parte de atrás. Está increíble. Tiene forro. Vean el forro. Tiene forrita, está en el cuello. Vean, está súper bien hecho. Y bueno, chicos, le voy a poner los accesorios, los zapatos, el saco, el abrigo y ahorita regreso. Bueno, chicos, aquí está ya Elías con su abrigo, sus guantes puestos, los zapatos, su reloj. La verdad se ve espectacular. Yo le puse esta maleta porque creo que sí le da esa vibra de empresario, que se va de viaje en su jet privado. No sé, se ve muy, muy, muy bien. No tengo palabras. La verdad, si ustedes llegan a encontrarlo, cómprenlo. Es muy, muy, muy guapo. Muy atractivo. El traje está bien hecho. Son tres piezas. La corbata. El abrigo es espectacular. No sé, la verdad, a mí me encantó. Y creo que es uno de mis muñecos más lujosos. Se ve muy, muy, muy lujoso. Se ve caro, se ve caro el muñeco. Así que, pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden suscribirse, darle like y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que suba videos. Compartan el video, comenten. Cuídense mucho, sean muy felices, sonrían siempre y buena vibra. Besitos. Bye. 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 Bye.